¿Qué es el Ministro de Seguridad? Este año y medio ha sustanciado esta precisión administrativa y al final de la misma, cuando estuvo listo las auditorías que especificaba el monto que se tenían que pagar, el Ministro solo ha expedido un documento simple firmado por dos auditoras y con una hoja, diríamos nosotros, Excel de la cuantía, lo que no reviste la formalidad de una resolución. ¿Y qué es lo que estamos demandando del Ministro? Sencillamente que entregue una resolución dictando su decisión, porque es la única forma que nosotros podamos recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Además, la conducta del Ministro, además de ser violatoria a las garantías fundamentales, podría constituirse en un hecho delictivo que se citaba en el Código Penal Panameño. Y estamos evaluando seriamente una querella criminal contra el Ministro de Seguridad. En realidad nosotros hemos venido ya por varios años tratando de que se le haga justicia a algunas unidades que se le deben a vacaciones, donde los procesos que se dieron en cuanto al pago de las vacaciones, las unidades han sido completamente violatorios de los derechos humanos de las unidades, porque han ocurrido una serie de regularidades dentro de esos documentos que no están firmados, hay unidades que nunca firmaron un documento de vacaciones y se le están contabilizando, y hay otra serie de situaciones anómalas que en el proceso que se ve en la Corte se van a ir verificando. Por supuesto, ellos tienen sus opiniones, pero nosotros vamos en base a pruebas a demostrarle a ellos que no tienen un sustento legal. La prueba es que no han entregado la resolución de la petición administrativa que se les hizo.